El Trophy Truck para ti y el 911 GT3 RS para mí. ¿Competiremos entre nosotros? Sí. Si gano, le diré a toda la familia que derroté a una superestrella de Horizon. Y si tú ganas, bueno, no le diremos a nadie. Toma en cuenta que tienes que seguir el camino de terracería e ignorar a Ana. La universidad quiere telemetría de diferentes superficies. Yo me encargo del asfalto. Ignorar a Ana e ir por la terracería. Entendido. ¡Suscríbete al canal! Ah, ganaste. Pero estuvo más reñido de lo que pensamos, ¿no? Muchas gracias. Tengo la telemetría de ambos vehículos. La enviaré a la universidad. Cuando termine de comparar mi perfil de aceleración con el de Ramiro y Ale. Les diré que tienen competencia. Hola, osito de peluche. Mi tablet acaba de sonar. ¿Todo listo para elegir una aventura? Pensé que nunca preguntarías. Alex ha estado hablando sobre las ideas de Gauntlet durante semanas. Lo llamaré. No puedo creer que lo diga, pero es todo lo que se me ocurre para Horizon Wilds. ¡Lo lograste! Bien. Estamos terminando de preparar todo para el Gauntlet. Va a estar bueno. Ni yo sé bien hacia dónde vamos. Da vuelta cuando sea seguro. En 400 metros, gira a la derecha. Recalculando ruta. Reg Grande. No puedo creer que olla. 773. En 400 metros, gira a la izquierda. Aguante. 10-5-6. Te atude fina. En cualquier otro lado es solo un paseo por el campo. Aquí en Horizon es la mayor y más peligrosa carrera en terracería. Bienvenidos al Godlet. Prepárense para arrancar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, osito de peluche! ¿Adivina quién está a medio camino de asegurar el financiamiento para nuestra próxima aventura? ¿Esa sería yo? ¡Bum! Ay, lo siento, pero todo el mundo piensa que conduces increíble Bueno, no te emociones, pero creo que estoy tras algo grande con este último rumor de un auto Comienza echando un ojo por el festival, pero sin llamar la atención, ¿de acuerdo?